Y de pronto me llamó, bolito de azúcar, y sus ojos brillaron, y en mi hombro se acurruca. En el hueco de mi hombro, parecía estar protegida, y su boca comenzó a decir, Eres mi bollito de azúcar. Y mi voz se puso a cantar, esta melodía hasta el final, un buen café para desayunar, y mi bollito de azúcar para merendar. Y de pronto me llamó, bolito de azúcar, y sus ojos brillaron, y en mi hombro se acurruca. Escribiré por ello una canción, una canción que anhelo, y poesía, para que ella vuelva a llamarme, bollito de azúcar, bollito de azúcar. De color marfil, se tiñó el cielo, y sus ojos gritaban ansioso, hazme llorar de alegría y gozar, siempre te voy a llamar, bollito de azúcar. Y mi voz se puso a cantar, esta melodía hasta el final, un buen café para desayunar, y mi bollito de azúcar para merendar. Y mi bollito de azúcar para merendar.